¡Muchas gracias! Les agradezco mucho haber sido invitada a este evento. Espero poder colaborar de una manera agradable y eficaz con ustedes, ya que sé que llevan adelante una muy importante labor. Voy a empezar la conferencia con un epígrafe de un libro de Martini que se llama Hipócrates y la medicina, que tiene que ver con la relación entre la mente y el cuerpo. Dice, El rey de Macedonia, Pérdica II, afectado por una cruel dolencia declarada incurable por los frustrados médicos macedonios, lo hizo llamar a Hipócrates. Cuando este llegara a la Corte Real, su colega de la Escuela Reval de Cnigos, el brillante Eurífone, le había ya precedido, llevando a cabo un tratamiento organicista que demostró ser ineficaz. Después de su examen y de su coloquio singular con pérdicas, seguido quizá de un estudio de sus sueños, estuvo Hipócrates en condiciones de revelarle su enfermedad consultiva que tenía por causa un amor rehuido por la bella fila conjubina de su padre. El rey se enfureció, apenas oyó esta revelación, pero pasada su reacción agresiva, reconoció que era acertada, satisfizo su pasión y sanó. Bueno, no siempre se puede tener esa suerte, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, voy a comenzar esta conferencia con algunos conceptos del psicoanálisis en cuanto a la medicina psicosomática. La compleja interacción entre cuerpo, mente y vínculos se conocía desde los comienzos de la terapéutica médica. Por otra parte, esta comprensión forma parte del ingenario social en muy diferentes culturas y la comprensión de que somos esencialmente una unidad psicosomática y formamos parte de una estructura vincular es obvia desde hace mucho tiempo. De hecho, el psicoanálisis se origina en el estudio de las neurosis, que comprende las patologías somáticas de la histeria. Desde entonces hasta la actualidad, el psicoanálisis trata de dar cuenta de los fenómenos complejos que implican conjuntamente mente y cuerpo. Lo psicosomático es un verdadero entrecruce en el que se plantea si solo es comprensible desde la interdisciplina o si constituye una disciplina con características propias. Actualmente, la inclusión en el cuerpo teórico del psicoanálisis de la estructura intersubjetiva, es decir, de la relación de un sujeto con otro, amplía la comprensión de estos fenómenos al extender la noción de psiquismo más allá de los límites unipersonales, así como la influencia en la enfermedad somática a partir de los lazos sociales y de los fenómenos transgeneracionales. Que la idea de lo que ocurre con las emociones, sentimientos, pérdidas, puede determinar una enfermedad corporal o muerte, se torna sumamente amenazante. Podemos pensar que la disociación cuerpo-mente tiene su origen en el deseo de evitar el destino mortal de los seres humanos. La experiencia ha llevado a saber que un muerto, un cadáver, se descompone irremisiblemente, pero la creación de la noción del alma inmortal salva un aspecto del ser humano de este destino trágico e inevitable. Podemos cuestionar si existe un determinado tipo de constelación psíquica que corresponde con preferencia a determinadas maneras de somatizar. Hay una manera de pensar que adscribe una especificidad psíquica a determinadas manifestaciones somáticas. Especificidad que es considerada presimbólica, es decir, no se puede expresar con palabras o afectos lo que duele. Mientras que otras posturas teóricas tienden a conceptualizarlas como un efecto inespecífico de la insuficiencia del aparato psíquico para mentalizar o de una disociación psicosomática que niega la unidad fundamental de estas dos entidades. En general, ascribimos a la histeria una simbolización que se ha hecho inconsciente por la represión pero que el análisis puede recobrar. Las órganos neurosis, enfermedades de la piel, gastrointestinales, úlceras, colitis ulcerosa, son trastornos más difusos que no han podido constituirse como representación psíquica y las hipocondrías corresponden en general a una idea patológica en donde un objeto peligroso o persecutorio es alojado en un aspecto del cuerpo. Una dificultad que se nos plantea para acotejar la clínica con la teoría es definir lo somático y lo orgánico ya que muchas veces si queremos basar el diagnóstico en las lesiones somáticas no siempre los resultados serán claros. En realidad, en cuanto a la relación que el sujeto mantiene consigo mismo con su realidad externa e interna se inicia en una relación de un cuerpo que forma parte de otro cuerpo, es el de la madre, lo que hace que la primera discriminación sea biológica y los pasos diferenciales siguientes se asentarán en la mentalización de una discriminación entre la madre y el sí mismo y entre el propio cuerpo y la propia mente. Discriminación que nunca es absoluta ni completa. Este cuerpo que poco a poco se considerará persona se inserta en una trama vincular que tiene expectativas y anticipaciones con respecto a él antes de haberlo engendrado. Estos deseos sobre el destino del hijo van a ser inscritos en la libidinización de este cuerpo por parte de los padres que serán internalizados en el sujeto y que será su propia actitud frente a sí mismo. Esta internalización nunca es definitiva como nunca es definitiva la discriminación con el otro. En los grupos familiares en los que la expresión de los afectos está interferida, el cuerpo es el único elemento de intercambio afectivo. Las identificaciones son muy importantes en las somatizaciones. En este caso la identificación no se da en una parte del yo sino directamente en una parte del cuerpo. De este modo consideramos que actúan interacciones complejas más que causalidades lineales que distintos eventos van ejerciendo efectos que interactúan mutuamente de modo que hay muchas variables complejas involucradas en estos procesos. Procesos que van a definir el carácter, la modalidad, las posibilidades de desarrollo y la afinidad psicopatológica de una persona. Si deseamos encontrar algo específico para la estructura psicosomática la podemos descubrir por medio de dos condiciones. Uno, la presencia de un trastorno somático que abarque también alteraciones funcionales, los estados depresivos, las angustias acompañadas de cansancio, apatía o temblores. Y dos, el funcionamiento psíquico particular del paciente psicosomático que puede definirse en torno a tres fenómenos la lexitimia, el pensamiento operativo, y la conducta sobreadaptativa. Es decir, estas son tres modalidades de pensamiento que inhiben o no facilitan la expresión mental o verbal de las emociones. La primera que vamos a describir es la lexitimia. La lexitimia viene del griego, dice sin palabras, sin lexit, palabras timus, ánimo o afectividad, significa carencia de palabras para expresar las emociones. Esta carencia aparece como una dificultad para pensar los distintos sentimientos, describir estados afectivos y comprender y comprender las circunstancias emocionales de otras personas. Joyce McDougall ha complementado esta noción con su apreciación acerca del bebé como un ser lexitímico que debido a su inmafrés depende de otras personas para que expresen por él sus sentimientos. De este modo podemos pensar que la parte lexitímica de la personalidad es una estructura psíquica infantil detenida en el desarrollo que depende de los otros para comprender o hacerse comprender en sus experiencias emocionales. McDougall piensa que estas personas sufrieron durante su infancia hechos traumáticos determinados concretamente por la relación de la madre con el cuerpo del hijo que tiene consecuencias somáticas afectivas y desvitalizantes. La conducta disociada respecto al cuerpo durante la infancia se refleja en el adulto cuando habla de su propio cuerpo lo hace como si se refiriera a un cuerpo de un extraño y trata a sus propias emociones como algo que tampoco es de su propiedad. Entonces no concibe la responsabilidad sobre el creciente sino que se la atribuye a la madre como si él aún fuera un niño. En el desarrollo del sujeto la adquisición del lenguaje simbólico sucede a la comunicación a nivel somático. Gracias a las reacciones e interpretaciones de la madre el niño adquiere un modelo para pensar y expresar sus afectos. La madre nombra las distintas zonas las funciones orgánicas se las anuncian las ponen palabras por primera vez y también se encarga del grado de investidura libidinal que va a recibir cada zona o función. Si la actitud materna impone a un niño lo que debe o no debe sentir acerca de sí mismo está rechazando su intento de comunicar sus vivencias afectivas lo que puede producir en este niño un estado de confusión emocional. Esta lexitimia inculcada unida a la ausencia de investidura marca el funcionamiento corporal y genera impotencia para ser consciente del dolor corporal y del dolor mental. Otro pensamiento que tampoco colabora para la expresión apropiada de las emociones es el pensamiento operatorio. Este pensamiento se trata de un proceso consciente que no junta lo orgánico con la actividad de la fantasía. Es eficiente para manejar los criterios de la temporalidad y por eso al reatar sus actos el sujeto considera solamente un lapso limitado en la actualidad. Las palabras de un paciente de este tipo describen directamente una acción. No conllevan señales de transformaciones ni poseen sentido imaginativo aunque aluden a personas o a relaciones representativas para él. Sus características específicas específicas que permanecen en el nivel gestual y que piensan a través de una mecánica ligada a la materialidad de los hechos y objetos a los que aluden. Es un pensamiento práctico lineal y restringido ya que le falta el aporte de la fantasía. Para esta persona todo transcurre en el presente esta dificultad para proyectarse en el pasado o en el futuro lo coloca dentro de una realidad en la que sólo puede participar de una forma práctica sin impulsos ni sentimientos ni agresiones. El pensamiento operatorio no demuestra la capacidad para postergar o inhibir como lo hace el proceso secundario. La relación del pensamiento operatorio con los contenidos inconscientes se da en un nivel muy bajo de elaboración y sin actividad pre-consciente que incluya el fantaseo el divagar las conexiones emotivas. por eso el enfermo psicosomático traduce sus sentimientos a expresiones que involucran solamente su cuerpo. Otra manera de operar en este sentido de empobrecer la capacidad de pensamiento acerca de sí mismo es la sobreadaptación. El concepto de sobreadaptación fue estudiado por Lieberman en 1982. Él lo concibe como un acomodamiento exagerado a la realidad externa. El paciente se adapta a esta realidad en detrimento de su realidad psíquica. Esta adición a la realidad resulta valorada socialmente aunque esto implique un alto costo tanto psíquico como corporal. Son personas que dependen de la realidad externa, del afecto de los demás lo cual nos lleva a ser muy sobreadaptados. El criterio de ellos acerca de lo bueno de la vida de ellos mismos es ser exitosos en las tareas que realizan. En estos pacientes el proceso de pensamiento está perturbado mientras que lo que están haciendo es el proceso de búsqueda forzada de realizaciones positivas que eviten el dolor de la frustración, del no saber. la vida del paciente sobreadaptado puede peligrar ya que recibe una percepción inadecuada de su sufrimiento corporal. Otra de las características de este sujeto es la definición de su propia vida a partir de sus actividades y el lugar a donde las ejecuta. Su vida se convierte en una cuestión de principios formales y obligaciones por cumplir. sería la vida exitosa de un ejecutivo muy eficaz que no se da cuenta cuando el cuerpo de él mismo ya no responde. La somatización adquiere por eso el carácter de una señal de alarma una señal de denuncia pero son señales negadas. El cuerpo es sabio y da un aviso es un modo de expresar emociones y sufrimientos que aún no han encontrado una infección mental. En lugar de experimentar emoción el cuerpo sufre modificaciones y peligra su integridad aunque sus demandas no son oídas. Por su semejanza con la normalidad McDougall denominó a estos pacientes como normópatas. No aparentan interés en caso de desarrollar algún síntoma y su énfasis está puesto en la adaptación mecánica desarrollada desde la infancia a las demandas de la realidad externa condición que es considerada exitosa por el sujeto y que puede ser considerada también exitosa por los que lo rodean. ¿Cómo vemos? Estas condiciones de pensamiento hacen correr al cuerpo un serio peligro de enfermedad. Ahora hablaremos un poquito sobre el cáncer. Estas son consideraciones generales sobre las enfermedades psicosomáticas que amenazan la salud del sujeto y que pueden derivar por ejemplo en cardiopatías o enfermedades más graves como el cáncer. En el caso del cáncer que resulta de las más amenazadoras formas de enfermedad vamos a ver un proceso patológico que constituye un modo anormal de evolución. Sabemos que las células del organismo se diferencian esto es van a dar origen a diversos aparatos que tienen funciones importantes adentro del cuerpo y se reproducen controladas por las interacciones y contactos que se dan entre ellas. Esta forma en la que contactan dependen de ciertos genes y factores hormonales. En las afecciones como el cáncer las células no pueden obedecer a su modo normal de reproducción y proliferan de una manera descontrolada. En esta situación el organismo se defiende de tres maneras. Una creciendo por el sistema de las stem cells o células troncales de modo que se diferencian varias veces hasta retroceder a la forma de su antecesora. Dos cuando las células no se coordinan con las vecinas se les suele encender genes de la apoptosis es decir genes que llevan a las células al residuo. Y tres si estas células no pueden ser controladas el sistema inmunitario del sujeto las mata a través de mecanismos y sustancias que inhiben su difusión. Este sistema inmunitario depende totalmente del control neuroendócrino y es a través de estas acciones del sistema neuroendócrino que podemos detectar la presencia de situaciones afectivas en las que el sujeto está desprotegido ya que su organismo no tiene la fuerza defensiva que necesitaría por la existencia de otras enfermedades intercurrentes o se encuentra en una situación depresiva en la que las fuerzas de conservación la investidura el amor por sí mismo de sus deseos de vida son vencidas por un aspecto negativo inmortífero de la misma persona. La observación de conductas autoagresivas y automutilantes en el hombre llevó a Freud a formular en 1920 la existencia del instinto opulsión de muerte como algo que empuja al sujeto a la destrucción de sí mismo que él ligó a la producción de hechos y acciones que no lo llevan al sujeto a ningún progreso ni satisfacción pero que no puede dejar de repetir esto es lo que se denomina la compulsión a la repetición. Si bien esta noción Freudiana de impulsión de muerte puede ser cuestionable podemos pensar que un sujeto busque la muerte a partir de la falta de investidura materna de haber sido objeto del deseo de muerte por parte de la madre que está imposibilitada de libidinizar al hijo por venir de procesos que llevan al desligamiento de un sujeto con sus objetos y con sus proyectos de traumas masivos heridas graves en la autoestima de duelos muy difíciles de elaborar etc. Las manifestaciones de búsqueda de dolor explicitadas a partir de este modelo son evidentes ya que tienen una amplia confirmación en la clínica la observación de la frecuencia con que ciertos individuos sobran sin saberlo contra sí mismos y su relación con el sentimiento inconsciente de culpa el enigma del masoquismo como fenómeno de la sexualidad la destructividad del hombre la agresividad como fenómeno psíquico y sin duda la existencia de la guerra y la causación humana de la muerte y la destrucción aunque en estos casos sabemos que las motivaciones también son políticas y económicas así se plantean las reacciones de los pacientes dirigidas a impedir la persecución de la cura nos encontramos con individuos que parecen perseverar en el sufrimiento de su enfermedad o aún en su agravamiento la culpabilidad inconsciente negada en general el goce masoquista que parece experimentar a partir de una conciencia moral cruel y exigente impone el castigo y el sufrimiento todo esto nos coloca frente a una constelación psíquica que favorece la emergencia de las enfermedades más graves y mortales por supuesto la enfermedad es fruto de la multicausalidad un sujeto con una carga hereditaria o congénita muy pesada será más vulnerable a una intercurrencia de la vida que lo ponga en peligro de una enfermedad mortal ya que raramente un factor sea la tendencia al sufrimiento o un condicionamiento de tipo físico pueda ser tomado como causa única de enfrente de la vida si te gusta el contenido dale like al video suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana comparte el video con un amigo o un familiar de la vida ¡Gracias!